Hola a todos, ¿cómo están? Hola a ti, Ceci, hola a papi, Yofre, hola a todos, ¿por allá? ¡Chao, Ecuador! Hola, Rosy. Hola, Rosy, hola, mami, Ceci, hola, papi, Yofre, hola, abuelita, hola, Melanie, hola, Javier, hola, Valeria y Brian, hola, Lucho, hola, Alexandra, hola a todos, y Zeus, chao, que tengan un buen día.